Me enredo con su trabajo, luego pido la traición Y cual si yo fuera un niño me dijo que su cariño Lo brindaba quien quisiera, pero cualquier es otra bandoleta Que lo pegue le digo a nadie, ya no creo más mentiras Ni en el llanto de amor Me enredo con fre